Descargaste en mi cuerpo tu pasión sobre el tiempo del mar Decía que todo estaba en su mano, pero a mi no me importaba Estaba cerca sin mirar lo que me pasó y me atacaste en mi casa Viviente otra con el barro que te abraza, se hace un rato y me dice que me amas Pues por mí te puedes ir a casa ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y dónde? ¿Cómo le diría a alguien que las abandonó? Que las dejó por otra vieja más buena Que los dejó por otro vato más que tenía más féril y más musculón ¿Cómo le diría? Pues por mí te puedes ir a casa Por eso voy a sacar de mi mente traicionera Y para eso ya me compré que las nenas Bieneta y bienera Te esperan mis compás Ojalá que traigan bastante lugar Voy a sacar de mi mente traicionera De esos besos los encuentro donde quiera No vale la pena Con mucha tristeza El barro me la quita ¿Pero con qué? Con una caguara Con una cerveza Dime qué onda con el vato que te abraza Si has en rato y me dice que me amabas Pues por mí te puedes ir a la cruz Pues por mí te puedes ir a la cruz ¡No se oye! ¡Más fuerte! Más fuerte con eso ya me he escrito y me dice que me amaba ¡Oh mi arriza! ¡Sí! Más fuerte con la noche Dime a la caguara ¡Sí! ¡Sí, mi vida!